Hola, ¿qué tal? Espero y estés pasando un excelente día. Mi nombre es Sonia de la Cruz Jiménez y soy una empresaria CISAI. El día de hoy quiero compartir contigo esta extraordinaria reflexión que demuestra un poco de lo mucho que ha hecho por mí esta maravillosa empresa. La titulo, ámate por ser quien eres. Mira esta imagen. ¿Recuerdas cuando tú eras así? ¿Cuando eras solo un niño y no te importaba si estabas sucio o limpio? ¿Cuando no te importaba qué ropa traías? ¿Si te mirabas bien o te mirabas mal? ¿Cuando no tenías preocupaciones ni te dabas cuenta si tenías dinero o no? Ni siquiera te importaba lo que fueran a decir, mucho menos lo que iban a opinar de ti los demás. ¿Recuerdas cuando te sentabas a jugar en la tierra y quedabas todo sucio? ¿Y no temías al que te fueran a reprender? ¿Tú solo te sentabas y reías hasta que te cansabas? ¿Puedes recordar qué se siente ser un niño? ¿O más aún, te gustaría volver a hacerlo? Hay una frase que dice, el peor deseo que pude pedir cuando era un niño es el querer ser un adulto. ¿Por qué crees que dicen eso? Conforme vamos creciendo, nos van educando. En el kinder ya no puedes jugar todo el tiempo. Ahora tienes que aprender otras cosas. Ya no te enseñan a reír hasta que la panza te duele. Te enseñan a contar, a escribir tu nombre, los colores. Pero te dicen, este es azul y este es rojo. No te enseñan a descubrirlos con la magia. ¿Alguna vez has intentado cerrar tus ojos? Y estando acostado en un pasto verde, voltear hacia arriba y al abrir los ojos, sentir como el cielo mezcla tantos colores? Inténtalo. Y vas a mirar más allá del blanco y azul. En la primaria, cada vez juegas menos. Empiezas a ver que tu ropa es diferente a la de los otros niños. Te gustaría tener esos zapatos y esos cabellos, como aquella niña linda. Aquella niña que es hasta la preferida de la maestra y con quien todos quieren estar. Y tú, por estar queriendo y admirando algo que tus papis no quieren comprar porque son malos para ti, te pierdes de la magia de sentir que ahora tus dientes han mudado. Ahora tus dientes son más fuertes porque vas a tener una sonrisa más grande. Estás creciendo. Tus huesos ahora son más grandes y más fuertes para que puedas brincar más alto y correr mucho más lejos. Y no se diga cuando vas a la secundaria. Como ahora has aprendido que las niñas populares son las que tienen ropa más bonita y un celular, tú no puedes serlo. Ya no eres aceptada. Te apartas donde no puedan verte porque llevas unos zapatos tan feos que si te ven, se van a burlar de ti. Te sientas en ese rincón perdiéndote de una maravillosa etapa de tu vida. Te estás convirtiendo en una mujer. Maravilla de la vida. Pero tú, solo te preocupas por aquellas que se aconsejaban criticándote, por ser quien eres, por ser aquella en la que te estás convirtiendo. En fin, has terminado o no el ir a la escuela y ahora has entrado a otra etapa de la vida. Te da vergüenza tu cuerpo porque ella no es esbelto como antes. Tu piel es flácida y tu abdomen está lleno de estrías. Te sientes menos y te comparas con aquellas que una cirugía les ha dado la seguridad. Mírate en un espejo y atrévete a amarte. Atreve a amar esas cicatrices porque demuestran que ese vientre ha llevado un milagro de Dios, el dar la vida a otro ser humano. No te preocupes si ahora no eres delgada como antes. Piensa que tú sentiste ese bebé que crecía dentro de ti y que sentías como se movía lleno de vida, algo que muchas mujeres no pueden sentir jamás. Mírate a ti misma. Tienes dos ventanas hermosas con las que puedes ver, mirar y contemplar algo que otros no pueden. Tienes manos y piel con las que puedes tocar y sentir, piernas que te llevan a donde tú quieras ir y esa sonrisa maravillosa con la que puedes cambiar vidas. ¿Te das cuenta por qué no nos gusta ser adultos? Estas cosas que tú hoy acabas de escuchar me llegaron a suceder a mí. Cuando ya empecé en esta empresa, mi mentalidad poco a poco va cambiando. Gracias al sistema educativo que te da la oportunidad de sacar la mejor versión de ti. Y déjame contarte algo más. No solo la empresa, sino también la vida te va enseñando cosas que te van preparando para ser mejor. De mi madre aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo. Basta a los hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida por el camino perdido. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que has heredado, porque la vida es aquí y ahora mismo. Que nada te distraiga de ti mismo. Debes estar atento porque todavía no gozas la más grande alegría, ni sufres el más grande dolor. Vacía la copa cada noche para que Dios te la llene de agua nueva en el nuevo día. Vive de instante en instante porque eso es la vida. Se gana y se pierde. Se sube y se baja. Se nace pero también se muere. y si la historia es tan simple ¿por qué te preocupas tanto? No te sientas aparte y olvidado. Todos somos la sal de la tierra. En la tranquilidad hay salud como plenitud dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconocete pero sobre todo ámate y recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Borra el pasado para no repetirlo, para no abandonar como tu padre, para no desanimarte como lo hizo tu madre, para no tratarte como te trataron ellos pero no los culpes porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Perdónalos y te liberará de esas cadenas. Si estás atento al presente el pasado no te va a distraer entonces siempre serás nuevo. Tienes el poder para ser libre en este mismo momento. El poder está siempre en el presente porque toda la vida está en cada instante. Pero no digas no puedo ni siquiera en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo quieras intentar. Si quieres recuperar la salud abandona la crítica, el resentimiento, la culpa, responsables de nuestras enfermedades. Perdona a todos y perdónate. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo que el miedo, la culpa, el resentimiento y la crítica que te hace el juez y cómplice de lo que te disgusta. Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de tu vida, es distraerse de ella. El bien vive dentro de ti, aliméntalo para que sea siempre el vencedor. Cada vez que tengan que enfrentarse al mal, los que llamamos problemas son lecciones. por eso nada de lo que te sucede es en vano. No te quejes, recuerda que naciste desnudo, entonces ese pantalón y esa camisa que llevas ya son ganancia. Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad, piensa que todo lo que debe ser será y sucederá naturalmente. Muchas gracias, espero haberte aportado algo en este hermoso día.